Os necesitamos muchísimo. Sin vosotros no estamos nosotros. Sin vosotros no vamos a lograr nuestra libertad. Por favor, ayudamos. El pueblo español, presionar a vuestros políticos, a vuestro gobierno, porque si el gobierno quiere, Sacra estará libre. Que recuerdo, Sacra sigue siendo una política española, legalmente. Sacra sigue siendo española. Sacra sigue siendo un revista español, la nueva política. Así, antes de tomar vuestros, Sacra está nueva por derecho. Por favor, ayudarnos, ayudarnos, patiarnos, solo queremos eso, nada más. Muchas gracias, Sacra sigue siendo.